¿Qué pasa, mi querido Atalo? ¿Dónde estás? Ve nada más, te atiendes, pero... Hola, Paco, me atienden bien, ¿eh? Déjame decirte que estoy aquí en La Martina. Son unos chilaquiles con bistec. Aquí, en La Martina, La Martina se llama aquí, estamos en Tehuantepec y Tonalá, en la Colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc. Riquísimo, es una antojería mexicana a la que todos tienen que venir, lo tienen que probar, está delicioso. Los chilaquiles, las enmoladas, bueno, me han atendido muy bien esta mañana, Paco. Y para que se te pase el trago amargo de la máquina celeste de Cruz Azul que se anda descarrilando, pues mira nada más el cafecito aquí. Pero bueno, mira, yo estaría dispuesto a invitarte por ser tu cumpleaños el martes, el 10 de mayo, invitarte aquí y pues echarnos un buen desayuno. Y estamos aquí precisamente con Alejandro, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Buenos días, bien, bien, bien. Y me estás dando el cafecito, ¿verdad? ¿De qué es? La toma, la toma. Tenemos cafecito de olla, recién hecho del día, bastante agradable, a gusto, tranquilito para despertar y agarrar energía para el día. ¿Y aquí qué trajiste de platillo? Mire, trajimos unas flautas ahogadas muy tradicionales de nuestro restaurante. Tenemos unos huevos divorciados por aquel lado, luego tenemos unas tradicionales enmoladas, mole de la casa, creación de los chefs. Y por ahí vi que estabas ya deleitándote los chilaquilitos verdes y bastante buenos, ¿no? Con carne. Riquísimos, muchas gracias, Alex. Y aquí con Cintia. Cintia, ¿cómo estás? También chef, ¿verdad? Exactamente, mucho gusto, bienvenidos. Pues es un gusto tenerlos aquí y poderles enseñar un poquito de lo que hacemos diario, ¿no? Este, pues la antojería mexicana, un clásico de nuestra ciudad. Todos los platillos desde el pambacito hasta las enmoladas, las flautas ahogadas. Y pues bueno, aquí en el corazón de la Roma Sur, con mucho gusto, tenemos desayunos, comidas y cenas. Y estamos de lunes a domingo, ¿no? Cintia, ¿por qué se llama La Martina? Es un negocio familiar, pero el nombre es muy peculiar, ¿no? Efectivamente, un negocio familiar. Estamos aquí en la casa de mis abuelos, que son Martín. Y pues La Martina hace mención aquí a la familia con mucho gusto. Y pues sí, una tradición, porque la cocina se hereda desde mi abuela, mi mamá le encanta la cocina. Y pues por eso estamos aquí, efectivamente yo chef. Y pues buscando seguir con esta secuela y pues además con antojitos mexicanos, pues deleitando el honor a nuestro país, ¿no? Y aparte muy céntrico, está aquí muy cerca el centro, el metro, centro médico. Y cualquiera puede venir, ya sea o en su auto o en transporte público. ¿Redes sociales hay, Cintia? ¿Cómo la gente puede venir? Incluso que vengan de otros estados de la República y conozcan La Martina. Efectivamente, estamos en Instagram como a la Antojería Mexicana, La Martina, igual en Facebook, ¿no? Y ahí nos pueden encontrar, nos pueden seguir. Tenemos imágenes y todo el menú para que puedan nuestros temporales y menús especiales, ¿no? Como el que acaba de pasar del 10 de mayo y siempre buscamos pues deleitarlos con estos sabores. Pues hay que venir a La Martina. Muchas gracias, Cintia. Al contrario, bienvenidos y cuando gusten aquí los esperamos. Gracias, bonito fin de semana. ¿Ya ves, Paco? Aquí te están esperando. Cintia en La Martina, en la Colonia Roma. ¿Qué te parece? Llegas y te acabas el intercambio todo tú. No te preocupes, aquí te guardo el itacate. Pero que nada más el itacate, por favor. Dalo porque luego andas guardando todos los que te gustan. ¡Feliz cumpleaños a Marlene! ¡Sí, mañana es mi cumpleaños! ¡Gracias a Jesús! Aquí los esperamos. ¡Buen fin de semana! ¡Buenos días a mi papá! ¡Feliz cumpleaños, don Roberto! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!